Y luego de Estados Unidos ya nos pasamos a la conquista de Perú, al oficialmente descubridor de Chile, como es Diego de Almagro. Diego de Almagro, hostia, Diego de Almagro es un personaje agrio, muy, muy, muy agrio. Es un tío con muy mala suerte, que además, claro, está a la sombra de Francisco Pizarro toda su vida, y le sale todo fatal. A ver, Pizarro y Almagro eran los socios, digamos, que querían ir a descubrir el Perú, pero eran muy torpes, o sea, eran gente muy torpe organizando expediciones. Se les morían los hombres a saco, entonces cada vez que intentaban, joder, no habían pasado ni de Ecuador y ya habían perdido a lo mejor 200 hombres, ¿sabes? En batallas porque, bueno, se lo montaban muy mal, hasta el punto que les quitaban el permiso de explorar, un puto desastre. La expedición que le salió bien a Pizarro, la famosa aquella con los 13 de la fama, que se queda en una isla y entonces luego lo rescatan y entonces van y por fin sí llegan al Perú y conquistan el Perú, esa Almagro se la perdió porque se había quedado de intendencia en Panamá, con lo cual el tío en el momento glorioso, junto a su compañero, pues resulta que él estaba fuera de plano. Y dices, joder, hostia, macho, me he estado aquí partiendo la cara con este tío ahí, 10 años, haciendo el tonto por el Pacífico y para una vez que el tío conquista voy y resulta que yo no estaba, ¿sabes? Un desastre. Entonces, bueno, se empiezan a pelear ya con Pizarro porque tú me dijiste que nos partiríamos aquí el tesoro y ahora no me han dado nada, se lo han dado a todo el mundo, a ti te han hecho gobernador, a mí me han dado dos duros, bueno, ya a pelearse por la pasta, ¿sabes? Es que amigos, familia y pasta, eso se lleva mal. Es una mala combinación. Total que sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que mientras tanto los incas del Perú estaban esperando a ver cómo podían deshacerse de los invasores y estaban intentando montar una rebelión. Y me dijeron, pues vamos a tomarle el pelo al Almagro Oeste, que está aquí desesperado por encontrar algo, vamos a decirle que en Chile hay un montón de oro. Que era mentira, no había nada. Pero ellos que sabían, ¿no? Entonces, sí, sí, uy, si fuera el rico reino de Chile, entonces el inca, digamos que tenían un poquito de hombre de paja al frente de los incas, que en realidad ya era marioneta de los españoles, daba órdenes de que todo oro que viniera desde el sur, que fueran diciendo que eso venía del rico reino de Chile, a ver si conseguían que las tropas españolas se dividieran y la mitad se fueran para allá. Y el que picó, pues fue Almagro, que dijo, bueno, pues vamos a ver si es verdad que hay un rico reino ahí, pues vamos para allá. Claro, viajar desde Perú a Chile, en aquella época suponía que tenía dos rutas. Una era el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del planeta. O sea, es decir, muy mal, muy mal camino. Dice, bueno, pues nos vamos a ir por las montañas, por los Andes, que ahí estaremos más fresquicos y estaremos mejor. Pero claro, muy jodido. Pasaban tanto frío, bueno, para empezar, los portadores se les murieron todos, ya casi no pasaban ninguno de los Andes, porque iban descalzos. Y claro, aquella piedra, que es como un felfel, eso era como un rallador de queso. O sea, es que no es que se morían, es que se iban rallando por el camino hasta que ya no quedaba persona. Solo quedaba una cabecita y ahí se quedaban. Pero luego hacía tanto frío que a los propios españoles, luego cuando se quitaban las botas, los dedos se les quedaban, se les rompían, se las arrancaban, se les quedaban metidos en la bota del frío, de la congelación. O sea, un absoluto infierno de expedición y cuando encima llegan a Chile, pues se encuentran, primero, que oro no parece que haya mucho. Y segundo, que los nativos que hay, pues en su mayor parte son hostiles. Con lo cual, pues bueno, tuvieron que regresar. Luego encima estallaron la guerra civiles, empezó ya muchas otras movidas políticas. Dijeron, bueno, pues ya que nos ha ido mal a la montaña, vamos a volver por el desierto. Con lo cual, imagínate, cuando llegaron, se les pusieron el nombre de los rotos de Chile y desde entonces a cualquiera que venía desde Chile lo llamaban así. Porque cualquiera que lograba regresar desde Chile, regresaba hecho una mierda, porque era el camino más jorobado que había en todo el Pacífico. El tipo iba de contraste en contraste, o sea, del abraçador al... Sí, sí, y bueno, y al final se quedó enzarzado en la guerra civil junto a Pizarro, lo acabaron capturando, lo acabaron ejecutando. En fin, es una historia triste de Adal Magro, que no le salió nada a derechas. Gracias.